Hola, en este video te voy a mostrar unas muy bonitas ideas para organizar el maquillaje. Porque aparte de organizado, miren que bonito, acomodado, todo lo que es parecido. Los maquillajes, rubor, sombras, las brochas, ay que bonito, miren el labial. En vasos bonitos, con palabras de belleza, ay todo lleno de glitter. A ver, estos ya los hicieron, unos frascos que se les acabaron en la cocina. Lo que tenía, bueno pues, los lavaron, los pintaron, miren y los decoraron con brillantitos. Todo muy bonito. En copas, labiales, paletas, sombras. Miren que bonito todo. Acomodado. Labiales, brochas. Transparente para poder ver. Ay que bonito, miren todos los colores. Los baby lips, madrísimos. Miren que belleza. Los cajones, los cajones, los abres y no es un caos. No, todo ordenadito, todo bonito. Realmente no necesitamos tanto maquillaje. Nosotros sabemos que no es necesario tanto, pero si te gusta, pues miren que bonito se ve. Ay, los cuadros. Ay, los cuadros. Miren que curioso. Todos los colores de esmaltes. Esmaltes, brochas, peines. Ay, hasta las diademas. Miren que bonitas se ven. Espero les gusten mucho estas bonitas ideas por organizar el maquillaje. Gracias por ver el video.